¡Suscríbete al canal! ¡Pota! ¡Pota! ¡Pasta! Hay que acabar con esto de una vez por todas porque usted enseguida se desborda Bueno... No te podes quejar enganchar semejante partido Pero... Vos no me pasarías el mail de tu marido para pasarle un... no sé... un currín, una foto... Sí, sí, Tony, entiendo... Entiendo dónde querés llegar Mirá, ¿sabés qué? En ese sentido nosotros preferimos no mezclar digo, lo que son las relaciones con el trabajo, digo, preferimos dejarlo así porque después empiezan las cosas... Mirá, aparte, imaginate que el pelado no es su trabajo, no se puede encargar de eso Digo, toda la gente le quiere llevar el material a él y no da más Es una abogada experta en divorcios lo deja pelando a los tipos ¿En serio? ¿En serio? ¿Ella viene de tres divorcios? No, no, boluda no que hizo solo tres divorcios se divorció de tres tipos que los dejó secos ¡Sí! No, no, es muy... Bueno, sí, ¿sabés qué? Tengo poca batería Chau, chau, te hablo en otro momento Boluda Pero tengo fuerza interior Y con la ayuda del centro de rehabilitación salir del fango voy a superar mis problemas Y con la ayuda del centro de rehabilitación salir del fango voy a superar mis problemas ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Tres veces! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Delicia, Dani! ¡No me puedo! Sí, vos podés Yo hablaba por esta comunidad y ¿sabés la que tuvo suerte? Es mi comadre porque ella trabaja para la... la vecina esta, la Flavia... ¡Palmero! ¡Bien! La Flavia Palmero No, no será Flavia... No será Flavia Palmero Es la misma, macho Bueno, la cosa es que ella trabaja allá y de esos siglos son católicos, apostólicos, románicos y ellos sí todo lo que hacen lo hacen distinto a esta gente porque por ejemplo si hacen una fiesta y les roban la comida ¿sabés qué? ¿Se dan a qué? No, si ni la conocen de ellos la tiran ¡Ah! ¡Ah! Siempre recibían confesión a las de la cortada esa flor de locas ¿Usted me entiende? ¡Ah! ¡Ah! Siempre de charla con los... con los borrachos del bar de Sarmiento y Aguirre ¡Ah! ¡Pero eso se lo decía! ¡Padre Alejandro! ¡Pare de traer esa lacra a la parroquia! ¡La señora de Bustos! ¡Ya me lo advirtió! ¡No, no, no! ¡No va a donar la ropa! ¡No! ¡No, no! ¡Pues si se la vamos a dar a esa... a esa... vándales por aquí con los generados y drogadictos Loja, no es que me decía ¡Ay, qué sé! ¿Dónde está mamá? Bueno ¿Vos querés saber dónde está mamá? Te volvés ver ni que te afanaste y te digo dónde está mamá ¡Está bien! Devolé las joyas y los dólares de la caja de seguridad ¿Estamos? Ahí está Bueno, perfecto y vos devolví la plata de la caja de abono entonces pero... Si no para pagar la sucesión No, 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 no Si no sabés Ahí, ahí, ahí Bueno, Loli todos los compañeritos la tienen la Play Store Todos los compañeritos que lo que no tienen es un par de pelotudos como vos que nos endeudó hasta las pelotas para comprarle esa mierda ¿Eh? Que ni vos ni yo la sabemos usar ¿El tigo sabe, Loli? ¿El tigo sabe? ¿Pero qué sabe? Estás todo el día ahí con los juguitos Eso es lo único que sabe ¡Déjame de joder! En serio, Rubén ¿Qué mierda comiste? Una criollita que había... Ay, una criollita Es lo único que... Pero escúchame No podés hacerte por lo menos unos fideos ¡Déjame de romper la pelota! ¡Pero por lo menos ¡Pero por lo menos garré la puta que te parió! Eh, Lloric Perdón, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? ¿Vos estás queriendo decir que no se va a hacer el evento? Obvio Eh, bueno, bueno A ver, Lloric Escuchame la cosita No chiquita O sea Yo cobrar tengo que cobrar, ¿eh? Soy profesional ¿Vos sabés que me compuso especialmente para este evento? ¿Vos me estás hablando en serio, René? Te estoy hablando que el tipo está en terapia y con plata pero tómatela por favor, ¿sí? A ver, a ver no nos pongamos mal este... Falta una semana para eso Sí, precisamente porque falta una semana Falta una semana Ay, a ver Seamos positivistas, che Esto se puede poner bien Pero, ¿qué puede ser? El 70% del cerebro comprometido Yolanda ¿70? Sí Ay, la pucha, che Bueno, Lloric Igual a mí estas cosas a mí como que me reparece que también es una cuestión de energías, ¿eh? O sea, como que yo creo que si entre todos nos unimos y le mandamos buena vibra al tipo y buena onda y qué sé yo para mí que él se repuede porque... A ver, Chiquita, a ver Son muy lindas 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 A ver, a ver, a ver Awesome ¡Ya, mi stomach celular! Son muy lindas Son muy lindas Son muy lindas Gracias.